Yo solamente he leído al señor Yaymar Que respeta a los azules Que si vuelve a tirar el banderín así como lo tiró al piso Vas a tener problemas con los azules Conmigo en especial, te lo digo de corazón No seas bochinchera y chismosa Y yo no la voy a apoyar a ella Nunca Porque ella no me está bien y ella lo sabe A ver, porque yo no soy hipócrita Y no me interesa ser amiga de ninguna hipócrita Ahorita sí te pasaste, Tete En serio te pasaste Me bajó todo que se me vio hasta la vagina Un set, un set, un set Cuando juego con ella, a mí no me interesa Si ella se rompe una pierna, se rompe un brazo Y yo sigo jugando Al final hablamos Tú ya has tirado veneno a todo el mundo Has hecho con todo el mundo lo que te ha dado la gana Has tirado tu maldad Pero no por eso Me voy a dejar Una cosa ser frontal y otra cosa ser mentirosa Y tú sí eres mentirosa Cuando recién entré al programa Tú me enseñaste a mentir Dale con el hueso de la cara en el suelo Pégale si la man se paga el micrófono Y te dice Ivanova tú me pegaste No producción me pegó Tú niégalo No quiero ni que me No me importas ni como persona Ni como mujer Ni como ningún ámbito por el estilo Para mí eres una ficha de jefes Si no me sirves te saco de ti Mamita si la mamá los insulto Aquí eres tú que estás hablando Que eres tremenda boca sucia ¿Qué estás hablando? Obvio que yo soy boca sucia Lo acepto Pero tú eres el DT Y tienes que respetar al equipo contrario Estoy respetando a mis azules mi amor Estoy respetando a mis azules en primer lugar No lo voy a negar Cada vez que llego Los chicos me dicen Ay mira Ya la cachuda O cosas así O que me decían Yesli de una forma muy brusca Se fue del lado de afuera Se salió de la colchoneta Se pegó en la cabeza Aquí la vemos a Yesli Que no se puede mover Está llorando Producción debería ponerle la camiseta de castigadas a Laila y a Tete Que hoy han tenido un comportamiento Que llegue la camiseta ahora ¡Vel Regarding la camiseta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!